Vaya si se cumplió el objetivo real que tiene la Copa Argentina. Que los de planteles y presupuestos, los equipos de planteles y presupuestos más reducidos puedan llegar a equiparar esas fuerzas con los poderosos o con los de planteles ricos, de buenas pretemporadas y demás. Ayer rozó prácticamente lo vergonzoso del esquema de Huracán, el planteo con mayoría encima de titulares ante un equipo de primera C. Con todo el respeto que nos merece, las categorías tienen que ver, pero estamos hablando de sueldos, pretemporadas, presupuestos en términos generales y anuales de otra índole. Bueno, Defensores Unidos de Zárate, la verdad mereció quedarse en la Copa Argentina. Esto es un hecho de la realidad, estamos viendo lo que fue el 1 a 0 primero de Defensores Unidos. Dos veces tuvo que empatar Huracán en los 90 minutos. Prácticamente, repito, un equipo de primera C para que usted tenga en realidad el argumento de lo que es la evaluación entre uno y otro equipo. Y un equipo de primera C, Huracán de primera, es verdad, con sobresaltos, bueno, terminó empatando las dos veces Huracán y terminó yendo a los penales, lo cual después Defensores Unidos quizá le haya faltado la eficacia. Eficacia, esto es lógico, el nerviosismo y demás. Veíamos los dos goles de Mendoza, de Huracán, los goles de Ortigosa y de Velázquez en los 90 minutos y la secuencia de penales. Sí, Calauman, Martínez, que erraron para Huracán, Montenegro, Romero, Gamarra y Mendoza para lo que fue victoria ajustada. La verdad que bastante angustiante del equipo de Juan Manuel Azconzábal ante un equipo de la primera C. La emoción que tiene esta Copa Argentina, la posibilidad que tuvo Zarate, que lamentablemente Defensores Unidos, que no supo aprovechar. El final tuvo que ver con los penales y la clasificación de Huracán que sigue en carrera. Su rival saldrá del ganador de Colón de Santa Fe e independiente Rivadavia de Mendoza. En el otro compromiso, en Quilmes, Estadio Centenario, Banfield, 1 a 0. Victoria también ajustada sobre Chaco Forever, el gol, Emanuel Cecchini.